Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos y en el momento que el tiempo fuera no corra más Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada, si estás cansada darte en mis brazos y en un abrazo, hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar al amanecer Después de amar y mucho abrigo y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada, si estás cansada Darte en mis brazos y en un abrazo, hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda Continuar después de amar al amanecer Al amanecer al amanecer al amanecer Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma Gracias por ver el video.